Dice la Palabra de Dios en el Salmo 150 Alabadle con cuerdas y flautas Alabadle con símbolos resonantes Alabadle con símbolos de júbilo Ahora todos juntos Todo lo que respire, alabe a Jehová ¡Más fuerte! Todo lo que respire, alabe a Jehová ¡Aleluya! ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos están los solos en esta mañana? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí! Eres tú, la única razón Que me adoras solo, Jesús Eres tú, la esperanza que Va a tener tener a Jesús Confío en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi cantos, te alaban, te alaban, te glorificaré Te alaban, mi muerte es tuyo ¡Vamos! ¡Te alaban! Te alaban, te alaban, te glorificaré Te alaban, mi muerte es tuyo Eres tú la única razón De mi adoración, de mi adoración De mi adoración, oh Jesús Eres tú, la esperanza que ¡Fíjate! ¡Eres tú, la esperanza que Confío en ti! Confío en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, hoy en canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¡Oh, Santo! ¿Cuántos creen que nuestro Dios es digno de alabanza? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es digno de gloria? ¡Oh, Santo! ¡Prepárate! ¡Sí! En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. ¡Aleluya! 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 ¡Venga para ti, presencia en los infinitos! ¡Aleluya! 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 Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, me glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya